En Bogotá es posible dar un paseo en una limusina como esta al mejor estilo hollywoodense. Con tapete rojo y todo, puedes subirte a una clásica, una Camaro, una Hammer o esta Chevrolet Silverado única en Sudamérica. Eso sí, dependiendo de la que escojas, varían los costos. Pero hay un plan económico de domingo a jueves para mínimo ocho personas, en donde cada una paga 95 mil pesos. Una opción diferente y divertida para celebrar mientras se da una vueltica por Bogotá. Gracias por ver el video.